Buenas noches, apreciados lectores de La Vanguardia, soy el gran maestro José González y es un verdadero placer estar con ustedes de nuevo para seguir comentando el encuentro por el campeonato mundial entre Magnus Carlsen y Fabiano Carván. Hoy se ha jugado la undécima partida y nos ha traído unas tablas más, con lo cual ya no culpo a nadie que esté preparándose directamente para los desempates, queda una partida nada más. Ojo que Caruana tiene las blancas y quizá logre presionar a Carlsen y no sé, todavía podría suceder algo, pero en caso de que la tendencia, esta tendencia ya tan avasalladora continuara de la misma manera, pues el miércoles 28 se celebrarían las partidas de desempate. Bueno, está programado jugar cuatro partidas de desempate a 25 minutos cada una, 25 minutos con 10 segundos de incremento por cada jugada. En caso de que esas partidas todavía terminaran en igualdad, ya se desempatarían en partidas de 5 minutos con 3 segundos de incremento. Si después de 10 partidas de ese estilo, que serían minimatches de dos encuentros, dos encuentros de 5 minutos, si esos pequeños encuentros todos terminan en igualdad, pues ya se va al famoso armagedón en donde se juega, el blanco juega con más tiempo, pero al negro le valen las tablas. Pero esas instancias ya las veo prácticamente imposibles, ¿verdad? Todavía tienen que jugar la siguiente partida y bueno, ya veremos cómo termina. La partida de hoy, pues no tuvo demasiado contenido, demasiada emoción, como la décima partida que realmente fue de infarto, estuvo muy interesante. Pero bueno, vamos a pasar las jugadas que tienen algunos aspectos interesantes. Carlsen volvió a 1 de 4, la peón rey, y se volvió a plantear a Petrov. Caruana, de la Petrov no lo mueven, cuando menos en las partidas lentas. Sí, y bueno, Carlsen ha vuelto a su favorita, caballo C3. Hay que tomar en cuenta que no hace mucho, después de esta secuencia de jugadas, no hace mucho fue capaz de presionar a Caruana con esta posición en el famoso torneo de la Copa 5 Eiffel en Estados Unidos. Pero bueno, también hay que tomar en cuenta que la línea que se presentó en esta partida es parte de las famosas filtraciones, ¿no? El famoso vídeo que se le filtró al equipo de Caruana. Esto estaba en un subtítulo, líneas con caballo D7 y caballo F6. Entonces es curioso, puesto que Carlsen tenía anunciada la variante y aún así no ha podido sacar una ventaja considerable. Es decir, el ajedrez de Caruana está rayándola, no la corrección, sino que la perfección, ¿no? Esto parece que le está diciendo, mira, te aviso que voy a jugar y no creo que me puedas hacer daño de ninguna manera. Pero bueno, es curioso. Bueno, seguimos con la partida. Alfil D3 y C5. Esto es básicamente la idea. Es una idea que aparenta ser un tanto antiposicional, puesto que deja este peón atrasado. Pero las negras tienen muy buenas posibilidades de jugar D5 y además arrebata la casilla D4 para las piezas blancas. Con lo cual, bueno, el negro parece estar bastante contento. La partida continúa a torre H1, que es curiosamente un producto de una buena reflexión por parte de Magnus Carlsen, que al ser esto una línea anunciada, pues parecía que la tenía que conocer muy bien. Y bueno, aquí Carlsen juega rey B1 y tras dama A5 se produce un final después de C4. Era interesante, ojalá que hubiera sido así. En vez de rey B1, C4. Parece muy lógica, puesto que protege este punto, controla este avance. No es bueno de momento. Y también impide dama A5. Pero contra esta jugada, Caruana tenía planeada una jugada que era fantástica, que era B5. Con la intención de que peón por A6, peón por sacrificando un segundo peón. Y venía C4, alfil E2 y torre por A6. Y de pronto, el ataque negro se ha vuelto considerable. Este peón restringe. Y bueno, las piezas negras pueden venir todas rapidísimas. Por ejemplo, A3 podría venir D5 con intención de sacrificar. Y parece ser que el negro iría mucho más rápido. Bueno, Carlsen evidentemente no va a caer en este tipo de tentación. Y simplemente hizo la sólida rey B1. Que, pues acabó llevándonos a un final. Ahora las negras amenazan a entrar aquí. Con el alfil con la dama. Y Carlsen, pues, hace C4. Bueno, el final parece favorecerle, puesto que tiene una considerable presión en la columna E. Amenaza a caballo G5. Sí, claro, los aficionados, pues, estaban esperando que hubiera un ataque con errores opuestos. Algo más parecido a la línea que mostré anteriormente. Y no un final más, porque ya sabemos que los finales los juegan súper bien ambos y suelen terminar en tablas. Bueno, aquí, H6 evitando caballo G5. Y Carlsen se encontró esta otra manera de jugar. Parece que lo está haciendo muy bien. Su presión va incrementándose. Amenaza a caballo F5. Y en ocasiones caballo G6. Aprovechando la indefensión de este alfil. Aquí continuó Caruana con torre 8. Para ir asegurando un poquito la columna. Y Carlsen entró en G6. La idea es simple. Si captura, pues, sencillamente torre por E6. Amenaza a doblarse. Amenaza el peón. Y la presión sería bastante desagradable. Además, la pareja de alfiles, el alfil de casillas blancas realmente es muy potente. Y por lo tanto, Caruana aquí contestó, pues, con una jugada excelente que le dio la igualdad. Llevó la partida realmente sin mucho sobresalto hacia la igualdad. Después de este intercambio, ahora está entrando aquí. Cosa que no se puede permitir. Y caballo E5. La presión sobre este punto y sobre el alfil, pues, garantiza una simplificación que lleva la partida de una manera muy rápida hacia una posición, pues, prácticamente tablas. ¿Sí? El peón de las negras está atacado y está atrasado en la columna abierta, pero el negro gana un tiempo atacando este punto. Y esto le da la posibilidad de balancear la partida. Por ejemplo, B3 se iría con D5 y se cambian los peones de igual manera. Entonces, aquí Carson encontró una secuencia que tiene un poquito de veneno, pero realmente a estos niveles el veneno, pues, fue desactivado rápidamente por Caruana. Alfil por... Ah, bueno, obviamente había que mencionar que alfil por, pues, no se puede por torre D1 mate. ¿Sí? Entonces, Carson aquí jugó torre D2. Alfil por... Se van cambiando los peones. Ahora hay igualdad material. Rey C1. B6. Cubre su peón puesto que no lo quiere regalar. Y alfil F4. Aquí hay muchas maneras de jugar. Posiblemente torre 8 hubiera sido suficiente. Pero Caruana vio que esto no lo iba a perder nunca y decidió encaminar la partida hacia unas tablas. Claro, aparentemente, el negro tiene algunos problemas, ¿verdad? Porque estos todos están vulnerables a la acción del alfil. El tema es que sabemos que los finales de alfiles de distinto color tienden a las tablas. Puesto que a veces que con un peón de menos o con dos de menos, pues, llegas a bloquear la posición. Y entonces eso es lo que decidió al norteamericano a meterse en esta variante. Empieza a alejar los peones de un posible ataque. Y bueno, Carson también tampoco conseguía nada. Curiosamente, en este caso le podían comer. Y a esta C4. Sí, la idea es que peón por peón, si peón por peón sale por aquí. Y si rey aquí, que parece que va a ganar el alfil, sigue peón por peón. Y el alfil le está saliendo ya que este peón corona. Y bueno, esto no le convenía al blanco para nada. Y entonces Carson pues apartó su peón. Era algo bastante normal. Y rey F8. Esta jugada es bastante buena porque decide entregar un peón, pero no quiere tener ningún tipo de problema. Los problemas que se presentaban tampoco eran decisivos, pero bueno, desde el punto de vista práctico creo que su solución es muy correcta. Por ejemplo, si hubiera continuado así, F3, y ahora B5, las blancas podían haber presionado con algo de este estilo. Y meter el rey. Y esto podía llegar a ser preocupante, ¿verdad? Que el rey se activara tan rápido. Esto es lo que seguramente Caruana previó y dijo, no, yo no quiero un desequilibrio de este estilo donde el rey blanco se instale en el flanco de dama sin que mi rey haya llegado. Entonces, sacrifica un peón para asegurar las tablas. Veamos cómo lo hace. Así después de rey F8, Carson bueno va a ganar un peón del jaque. Pero de esta manera, el negro primero va a ubicar todos estos peones en blancas. Este va a venir aquí, este en H5. Y con el rey se va a encargar del flanco de dama. Y tras esto no va a haber nada que hacer, francamente. No hay prácticamente opciones. Carson trae el rey. Veamos cómo continúa. Pone todos los peones en blancas. Y simplemente se pone a esperar. Trae el rey a cubrir el flanco de dama. Y bueno, Carson va a crear un peón pasado. Pero un peón pasado que de poco le va a servir. Porque en especial está bloqueado en una casilla blanca. No va a poder subir. Ya que este alfil no tiene manera de expulsar al rey negro. Y bueno, pues después de unas cuantas jugadas, Carson decide por fin ir con el rey a hacer flanco de rey. En donde tiene un pequeño truco. Y bueno, crea este desequilibrio. Esto ya lo paso rápido porque en realidad no hay gran cosa que comentar. H4. F4. Parece que aquí va a conseguir algo bueno. Regresa. Hace un poco de mareo. Y F5. Y aquí da la impresión de que Carson ha obtenido lo que estaba buscando. Después de peón por peón, por ejemplo. Rey por. Y después el rey apoyaría a este peón a subir hasta acá. Y después meterlo aquí y subirlo hasta H7. Y la posición negra sería francamente desesperada. El problema para Carson, con lo cual esta idea, aunque es bonita, no sirvió para nada. Es que después de alfil B1, la partida pues termina. Aquí alfil. Ah, vale. Le pone un truco más, por cierto. Aquí le permitía por un lado comer esto. Pero claro, sigue H5. Y este peón pues se vuelve súper peligroso de nuevo. Y en caso de que las blancas, perdón, en vez de alfil F2 hubieran jugado rey por. Entonces el negro con el alfil por. Y este peón no está pasado. Básicamente lo que no quiere Caruana es que el blanco obtenga un peón pasado. Vale. Entonces, después de esto, veamos cómo continúa. Alfil B1. Alfil F2. Le pone el pequeño truco. Caruana no cae. Y la partida termina sin mayor. Pues nada. Una partida interesante. Hizo lo posible. La verdad es que para estar cantada la apertura no consiguió nada. Ah, bueno, por cierto. Obviamente si peón por peón tomamos de peón. Esto sí. Hay que decirlo. Y bueno, pues habrá que esperar la siguiente partida que yo creo que todavía puede estar emocionante. Aunque ya nos estamos preparando francamente para los desampates. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Hay que seguir pendientes de este match que realmente no se acaba hasta que se acaba y que va a traer emociones tarde que temprano. Bueno, hasta la próxima. Gracias.